Carlos Abreu Domínguez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Jalapa, aseguró que con el presupuesto del túnel sumergido en Coatzacoalcos se podría construir una carretera de Poza Rica a México de cuatro carriles y sería más rentable. Abreu Domínguez también dijo que fue una mala planeación y pide a nombre de la Cana Sintra se eche a andar a la brevedad y que pongan nombres y apellidos de las empresas culpables del atraso de dicha obra. El alcalde Américo Zúñiga llevó a cabo la instalación de la Comisión Edílica de Ornatos, Parques y Jardines, donde refrendó su compromiso por rescatar a la Ciudad de las Flores. El regidor Ignacio Valentín Flores Aguayo, titular de la comisión, manifestó que se tiene planeado la plantación de 400.000 diferentes plantas anualmente, rehabilitación de jardineras y glorietas, así como la organización de un catálogo de registro de los jardines que pertenecen al ayuntamiento. El subdirector de la limpia pública en Jalapa, Horacio Castañeda, anunció que el plan de recolección de basura nocturna que se está realizando en algunas colonias de la capital ha funcionado y se podría extender a más colonias. Asimismo, adelantó que en 15 días a más tardar iniciará el programa que sancionará a aquellas personas que no respeten días y horas de sacar la basura, que estará en constante vigilancia. Jesús Castañeda Navarro, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó que la situación de los empresarios actualmente es complicada, ya que en las calles se puede observar que abren y al poco tiempo cierran los negocios, y acerberó que esto es debido a una reforma hacendaria criminal. Manifestó que el tema de los negocios está impactado, ya de por sí, por una desaceleración económica que traemos y una reforma hacendaria criminal. De manera que esto viene a ser como un palo más a una ya deteriorada situación de la pequeña empresa.